Tores encendidos y la mejor actitud fue como nos acompañó el club Atraction 4x4 en una rodada en apoyo al juguetón. El presidente del club nos compartió su emoción y entusiasmo por unirse a la campaña Juguetón y sin duda refrendó su compromiso por seguir participando. Muy entusiasmado de que nos haya invitado TV Azteca a participar en esta caravana cuya finalidad es recolectar juguetes para llevar a los niños en comunidades. Es una experiencia muy gratificante para nosotros los integrantes de Atraction 4x4. Para el club ha resultado gratificante participar en el juguetón ya que ellos se acostumbran a organizarse para llevar a cabo este tipo de prácticas. Nos hemos sumado a esta causa porque es lo que nosotros también hacemos. No solo recolectamos juguetes para llevar a las comunidades sino también andamos promocionando otras actividades como la recolección de basura en las playas. Gracias al apoyo del club Atraction 4x4 podremos regalar muchas sonrisas este 6 de enero en pequeños que con gran ilusión esperan un regalo. Le mandamos un saludo a todos y esperamos que acudan con sus juguetes a TV Azteca. Recuerda que todos podemos convertirnos en un rey mago y hacer feliz la vida de un pequeño acudiendo a las instalaciones de Azteca Veracruz con un juguete nuevo que no incita a la violencia y que no utilice baterías. Juguetón 2017, Carlos Carpizo Terrones.